Hoy amanece nuevamente en la gran mayoría de colonias de Chichitumal sin el servicio de agua potable. Pero ayer en sus redes sociales la gobernadora Mara Lezama dio a conocer que en los primeros seis meses del año se han gestionado y invertido 150 millones de pesos en obras y acciones de agua potable. ¿Qué contrastes? ¿A dónde se fueron esos 150 millones de pesos? ¿A la bolsa de quién? La realidad es otra. Hay incapacidad para dotar de agua potable a los habitantes de Quintana Roo. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado tira la bolita a la Comisión Federal de Electricidad y se desliga de sus responsabilidades. Hay molestia por el servicio limitado en algunas colonias, pero el recibo de servicio llega puntual y sin descuento. El servicio que ofrece CAPA en Chichitumal es deficiente. Siempre hay baja presión. Y en las últimas semanas el problema se ha agudizado. Pasan varias horas sin el vital líquido. Imagínense lo que viven las familias que carecen de una cisterna o un pinal. Ya no es Aguacán como para que hagan creer a la gente que no es responsable el gobierno, como en Cancún. Aquí escapa y la deficiente labor del gobierno de la titular del Poder Ejecutivo, Mara Lezama. Aquí no hay diatribas contra nadie porque no es un gobierno responsable. Soy Sergio Masté para Cancún Channel 4. Noticias, Chetumal TV.